hey qué tal familia bienvenido a sonido tv show la plataforma que te mantiene al día de lo que está aconteciendo en estos momentos se me acaba de informar que ha sido arrestada la mami jordan presuntamente por no haber asistido a varias citas que le había mandado a la fiscalía para que compareciera tenemos que resaltar que la mami jordan está siendo acusada por jen quesada y la patrona a raíz de unos vídeos unos like que ella ha subido donde acusa a la patrona de estar usando estupefaciente y también incluyó a su hijo ese caso del hijo es una situación muy delicada porque tengo entendido que atacó nani está siendo involucrado como parte del proceso en contra de la mami jordan podemos ver como la patrona también al enterarse de que ha sido arrestada la mami jordan escribió en su página de insta dando gracias a su abogado y a todo por el apoyo que le han dado a ella con su hijo y ya empezada también se pronunció diciendo que al final cada quien defiende lo suyo con un accidente como pueda y que la familia siempre va a estar unida la situación de la mami jordan se complica puesto que hay un menor de edad y ella ha hecho unas acusaciones muy peligrosas nada es vamos a tratar de mantenerlo al día de lo que está pasando con esta situación de jen quesada la patrona y la mami jordan y aquí le dejo el vídeo donde la mami jordan hace las acusaciones en contra de la patrona de jen quesada de su hijo y usted mismo haga su análisis deje su comentario no olvide suscribirse al canal para mantenerlo informado de lo que está pasando y active la campanita para que reciba todas las informaciones de primera fila será hasta la próxima si no no te voy a tirar y como la patrona para hueliendo que para en perica igual que el hijo que para en perica igual que el hijo que para en perica igual que el hijo es para que me frene que me frene porque ella dice que es guapa soy yo la que me frene que más me voy a ir mirar cuando yo le queme esa jipeta me voy a ir mirar porque le voy a entrar a tu gas y le voy a quemar la jipeta de una vez ojalá me metan presa ojalá porque ella estaba diciendo a la gente que me va a meter presa pero ya no puede ninguna me puede meter presa a mí mira yo iba diciendo ojalá se tocaron con sus hijos y ninguna va a meter presa ninguna ninguna porque yo sé que lo que la patrona lo que para hueliendo la patrona para huelir tiene s*** la patrona tiene s*** también son dos y dos horas la p*** la de espera a la dos 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 Gracias por ver el video.